Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en tu programa Cadena de Vida. El alma según la Biblia. Wow, un tema interesante, no te lo puedes perder. Conmigo está Andrés Señor, director de Passaway y vía Skype aquí del área de Miami. Tenemos al pastor Oscar Vázquez. Alma, la imagen de Dios en el hombre. No te pierdas el programa. Ve, oye y aprende. Alma, conciencia, espíritu, ¿cómo interpretamos esto? No te pierdas el próximo programa que vamos a tocar este tema tan interesante.